Iniciamos en un nuevo mes gente, iniciamos diciembre, en vez de fiestas y todo eso El día de hoy estamos un día bastante tranqui, estamos el primo, está Juanito Y pues estoy yo, Mario sigue de viaje, creo que llega mañana Vamos a tener un día bastante tranquilo gente, vamos a comer una rica hamburguesa Que se nos antojó el día de hoy, dominguito, por qué no Y después vamos a ir a una plaza gente, a comprar algo para la cámara Para poder hacer mejores tomas, porque me he dado cuenta que últimamente Se me ha dado más por hacer cierto tipo de tomas Y por no tener estabilizador, no se ven tan bien como a mí me gustaría Entonces ese es el plan del día de hoy Ahorita viene una agencia, para ver si consigo unos tapetes para mi coche Que los míos ya están muy jodidos Pero lamentablemente el día de hoy está cerrado Entonces hay que volver en la semana que está abierto Pues donde venden esas cosillas, los artículos, los accesorios pues Así que acompáñennos el día de hoy Ya está grabando Estoy gastando mi batería nada más, pero estamos esperando aquí las hamburguesas Aún no llegan No, pero es que nada más estoy grabando para que vea lo pinche Para que te vea su pecho Ya güey, ya güey Llega nuestra hamburguesa y miren nada más que delicioso se mira Cuache nada más Famosísimo primo Es él Andamos ya en otra placita gente Andábamos buscando la tienda de DJI para comprar el estabilizador Pero no la encontramos Ahorita no puedo grabar aquí Dejen, guardo la cama un poquito Sí, que no se vea que estoy grabando Perdónen por la toma acá media de la papadona verdad Pero ya saben que no se puede grabar en las plazas Es un asco eso Pero bueno, nos equivocamos del lugar Y la tienda, la distribuidora oficial aquí en México Está detrás de esta plaza Pero ya está cerrada De igual manera ya vimos otra en otra plaza Igual tiene todo verdad Entonces está perfecto Solo espero que mi cámara sea compatible con ese gimbal Y amonos recio Hombre raza, es el momento Que no me diga nada, que no me diga nada Y pues nada, vamos a ir por el gente A ver si nos tomamos unas tomillas Ahorita, si no mañana, mañana Tengo planeado cambiar un poco el tipo de video Obviamente gracias a esto va a haber un aumento de calidad ¿A que sí primo? Sí, sí, sí Bastante Entonces pues vamos a ver que onda Obviamente no puedo, no podía abrirlo ahí en la plaza gente Ni grabar ahí para empezar Porque se ponen de mamilas a primo De seguridad son Especialitos, especialitos Íbamos entrando a la plaza Y traen su permiso para grabar Nomás por traer la cámara en la mano gente Ni prendida Ni así Ni acá La cámara venía acá en el suelo Y luego, luego Pero bueno Punto y aparte gente Más o menos nos enseñó La persona que estaba allí En la tienda De cómo, cómo lo montó Y eso Obviamente es un pedote Que poco a poco el primo y yo Somos unos chingones Y vamos a adivinar ¿Verdad? No, no Vamos a adivinar Vamos a Vamos a aprender A perfeccionar el arte De balancear los estabilizadores Porque nos dijeron que nos dan Incluso comprando este estabilizador Te dan como un tipo curso Una capacitación Pero no creemos que sean unos expertos O sea, se notaba que no eran unos expertos Entonces, pues creo que es cosa Que podemos nosotros aprender ¿Verdad? Sí, sí Con la práctica Va a ser de volar Vamos a abrirlo gente Les voy a mostrar un poco Lo que tiene adentro No, no, no Todo un unboxing Y mañana, mañana Vamos a salir A hacer las primeras tomas gente Obviamente creo que se van a ver bien Pero con el tiempo Vamos a ir mejorando poco a poco Porque ahorita vamos a hacer algo súper Pues de nuevos, ¿no? Y después Vamos a ir las primeras Y después vamos a ir configurando Todo lo que tiene Que vamos a irle descubriendo El uso Unas buenas tomas perras Así que Vamos a ver que tiene Listo, vamos a hacer un pequeño Unboxing de lo que hay gente Nada que tenga que enseñarles Yo voy a explicarles Porque la verdad es que no sé Ok Estuchecito Bonito Como de unicel Pero más duro Vamos a destaparlo gente Plap Bueno, este lo saqué ahorita Manual de uso Nada que vamos a leer Porque mejor vamos a aventurarnos En la experiencia de esto Vango principal Donde está la batería Donde se agarra toda esta cosa Lo principal Que es el gimbal en sí Estabilizador Que se supone que se debe ensamblar así Si es que su pirada Perfecto Y este que vendría siendo pues El tripié Que se le pone acá abajo Para poder dejar la Bueno, el estabilizador En una zona en sí Y ya tiene varias funciones De que solito vaya rotando Y cositas por el estilo, ¿no? De ahí en fuera Vamos a usar este Que se le pone a la cámara Junto con este Y de aquí Si es un pedote Vamos a desactivar Pues todos los seguritos Que tiene Porque esta es una Bueno, ya existe una versión De este Esta es una versión Más actualizada Que es para cámaras Un poquito más pequeñas El otro que hay Que es más grande Que está carísimo Por cierto, cuesta lo doble Que este Es más para cámaras Grandísimas Las reflex Ya para tomas Muy, muy profesionales Literal para hacer Videoclips de música O algo así Que no digo con este Se puede que con la tecnología Que tiene la cámara Por ejemplo Con la que grabamos ahorita Se pueden hacer tomas muy buenas O sea, si ven Esto es lo que vamos a configurar Y a estabilizar Todo esto es Fuera de software Gente, nosotros tenemos que Poner esto a la cámara Y enviarse aquí Graduaciones y medidas Van a balancear todo Gente, es un show ¿Qué vamos a adivinar? Vamos a adivinar, ¿verdad? Ya más o menos sabemos Qué pedo Un accesorio extra, gente Para montarlo en un costado Poner el celular Ya que tiene bastantes funciones Este, con el celular Para hacer Diferente tipo de toma Seguimiento de De un objeto en sí Para que lo vaya siguiendo Simplemente el astralizador Que se van a hacer cosas Muy buenas Que te van a ver Y bueno, nada más USB tipo C para cargar Y aventuramos En esta gran aventura Y yo no digo más gente No voy a decir Otra cosa más Más que después de esto Vamos a hacer unas tomas Ya con esto Así que ahorita nos vemos Después del unboxing Que ustedes acaban de ver Estuvimos unos cuantos días Bueno, el primo Más que nada estuvo allí Que está detrás de cámara Saluda, primo No, la gente ¿Te da la vuelta? Sí, date la vuelta Ya que ya lo manejas Más o menos bien A ver Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Estás bien? Ey, ey Ey, cálmate, 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 cálmate Ey, amigo Cálmate, cálmate, cálmate Para mí que en ese modo No jala, primo Número uno ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando Todo está grabado No, es que yo creo que Le apachurramos Con el dedo Ya, güey Parece pendejo Sí, güey A ver, otra prueba, gente Porque eso del gimbal Está chistosón A ver, dale, primo Ahí Sí Ahora sí dio vuelta Ahora sí Háganme cuenta Que no pasó nada Corte A ver, segundo intento Bueno, pues ya estamos aquí Es un pedote grabar con un gimbal, gente Es un pedo que esto pueda funcionar adecuadamente Neta, es un show, ¿verdad, primo? Ahora sí, saluda, primo Ahora sí Ahora sí, ahora sí Estaba en otro mundo Quería hacer unas tomas junto con el Team Cilantro Sí, claro Este, las más raras más sexys Yo he visto algunos canales de lifestyle, ¿no? De cómo vestirte chido y que combines Y eso, obviamente, no sirvo para eso Regularmente no, no No sirvo para eso Pero de repente, pues el Juan acá te trae tenis nuevos O sea, presúmenos, presúmenos Sí, 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 yo el día de hoy, la verdad ¿Solos aquí? Me hubiera preparado un outfit mejor ¿Solos aquí? ¿Solos aquí? El día de hoy me hubiera preparado un outfit mejor Pero pues no contaba con esta llegada El día de hoy Claro Y aparte, pues no me he bañado Y no me quería, no quería ensuciar mis tenis nuevos Sin bañarme y así Y ropa y así que, pues así, así me viene el día de hoy Sí, pues sí Pero pues vengo muy guapo Claro Siempre Siempre Creo que son los tenis nuevos ¿Tú crees? Sí, claro que sí Pero bueno, entonces, ahora como les venía diciendo Ya hicimos unas cuantas tomas en unos videos anteriores Que ya se han visto como en el teclado Y eso obviamente No sabemos prácticamente nada del estabilizador Ahorita ya tenemos un poco de práctica Y eso la tiene un poquito más el primo También tengo que aprenderlo yo Porque no siempre va a estar el primo aquí Ayudándome cuando yo tengo un viaje solito Y eso y me lo quiere llevar a hacer unas tomas Pues ahí es donde tengo que aprender yo Es muy complejo Así que Unas tomas de nosotros En plan sexy Acá chido, cámara lenta Con el estabilizador Que se vea clean Este cabrón creo que le dio varicela ¿Por qué, güey? Sí, sí, hijo de su puta madre Ah, no, es alergia, güey, es alergia A tu pinche cara Déjalo, no se pega Bueno, vamos a hacer las tomas, gente También al Pancho Y a todos los que estamos aquí Vamos a tener unas tomas bien sexys Así que Claro que sí, yo aquí Mi tatuaje, güey, mi tatuaje Aguas, aguas ahí, aguas ahí, güey Aguas ahí, güey ¿Te crees o qué, güey? Ahora sí Vamos a empezar las tomas en 3, 2, 1 Right now ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.